Queremos agradecer la decisión de la Ministra Alicia Kirchner de poner en valor este edificio extraordinario de Mar del Plata y queremos también reconocer y señalar con mucha claridad que hoy podemos estar en un lugar que no estaría de esta manera si no hubiera empezado el proceso que se empezó en la Argentina en el año 2003. La revalorización del lugar Unzué, la puesta en valor del lugar Unzué tiene que ver también con lo que ha pasado en la Argentina en estos años es decir, con la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia tiene que ver con la recuperación también de nuestro mercado interno tiene que ver con presupuestos educativos que no tienen precedentes tiene que ver con una inversión en ciencia y tecnología como se conoció en décadas y décadas en este país. No puede haber habido una mejor manera de poner en valor este sitio que además llenarlo de la voz de los chicos llenarlo de la impronta cultural, de la música del tango llenarlo de artesanías llenarlo en definitiva de vida. Un lugar que hace muy poquito tiempo estaba absolutamente abandonado que hace no demasiado tiempo estuvo a punto de transformarse en un shopping seguramente por alguna cuestión muy vinculada a la comercial, neoliberalismo y esas cuestiones acá recuperado para lo público recuperado para la gente recuperado para el pueblo recuperado para los argentinos y las argentinas. con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación permanente que pone nuestra compañera y amiga, nuestra ministra Alicia Kirchner que pone en cada uno de estos proyectos en cada una de las exposiciones en cada una de las cuestiones en cada uno de sus microemprendimientos la vida porque sabe que estamos recuperando el tejido social y el tejido productivo de una Argentina que estaba devastada. Y estamos construyendo en este siglo XXI un mundo mucho más multipolar un mundo mucho más diverso y mucho más justo. Y hacerlo acá en esta Mar del Plata maravillosa que como bien dice el intendente siempre que al país le fue bien a Mar del Plata le fue bien y cuando al país le fue mal a Mar del Plata le iba mal. Hace poquito, hace 10 años creo que eran 3 millones los que llegaban anualmente a esta ciudad hoy son más de 8 millones y medio los que vienen viniendo a veranear a disfrutar, a sentirse parte de esta Argentina que es para todos. Acá lo que estamos viendo en esta maravillosa temporada es que todos los centros veraneos de la Argentina en la costa, en la Patagonia en Córdoba, en el norte en todas y a lo largo y a lo ancho de la Argentina los argentinos disfrutamos de nuestras vacaciones contentos, felices de este maravilloso país que estamos creando que es una y otra vez que tenemos que decirlo un país para los 40 millones de argentinos.